El director de gobernación José Manuel Castillo señaló que las elecciones de presidentes de Colonia se dieron en total calma y serán las próximas 72 horas en que los aspirantes presenten sus recursos de conformidad sobre el proceso de elección. En regularidad no puede haber porque supuestamente cada planilla tenía su representante acreditado ante la mesa de casillas, por lo tanto si en su momento su representante de cada planilla no hizo su incumpermidad, quiere decir que está de acuerdo. Se toman porque es un respeto que se debe dar a la ciudadanía, se respeta el derecho constitucional en el artículo 8º constitucional y 13 de la particularidad del Estado, pero creo que para tal efecto se emitió una convocatoria, la convocatoria me dice muy claro, en el transitorio único dice que todas las conformidades que se presenten durante el proceso electoral se han resuelto por la comisión de gobernación, en su efecto la comisión de gobernación tendrá que determinar, acordar o resolver y en ese caso remitir a la dirección de gobernación para que la comisión mande a sus respectivos representantes de casillas. Indico que la administración municipal es respetuosa de los trabajos que se desarrollan en las elecciones de los representantes de colonia. Que me lo pruebe. Somos bastante ciudadanos y sabemos las obligaciones y los derechos, el pueblo exige sus derechos y tiene que ser respondido como tal, se está respetando sus derechos de que presente sus recursos de inconformidad. Yo autoridad, estoy en mi derecho también de responderle en tiempo y forma, el plazo para recibir las convocatorias se vence el día miércoles a las 6 de la tarde. Hubo en cuanto a instalaciones de casillas o a instalaciones, por ejemplo en el caso de La Granada, donde el pueblo volcó y secuestró al representante del ayuntamiento. Con imágenes de Iván Nama e información de Raúl Otoniel, GM Televisión.